...audiencia de desayunos informales de todo el país. El tema de hoy, como casi siempre, es bien importante e involucra a los padres y a los pequeños. Porque vamos a hablar de los niños caprichosos, de los niños que prácticamente no comen nada, eligen escasísimos platos, y eso naturalmente tiene repercusión en su desarrollo. Y para ello, hemos invitado esta mañana a una experta nutricionista española, Raquel Villegas. Raquel, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué se trata los niños caprichosos? ¿O en inglés, cómo se llama? Peaky Eater es la denominación en inglés que ahora está muy de moda, y tiene referencia a estos niños caprichosos que seleccionan generalmente un grupo de alimentos muy concreto, que suele ir entre fideos, arroz y carne y poco más. Es un fenómeno que seguramente que más de uno lo conozca o que haya visto en su casa o que tenga algún conocido, y se suele dar entre los 2 y los 7 años. ¿Y qué otras actitudes tienen los pequeños? Los podemos diferenciar porque son niños que normalmente rechazan de forma contundente en la ingesta de verduras y frutas. Ah, eso es clásico. Sí. Eso es clásico. Y qué importancia que tiene el consumo de frutas y verduras. Y te pregunto, ¿eso tiene mucho que ver con, por ejemplo, con los padres o con quienes en el hogar los educan que no comen frutas y vegetales? Sí, exacto. Eso puede ser uno de los grandes motivos. Los motivos que suelen promover que se dé este tipo de perfil de nenes y de nienas es que, por ejemplo, en casa los referentes, y no hay no solo papá y mamá, sino, por ejemplo, el abuelo o la abuela que los cuida. Sí, sí, el adulto. El adulto referente no consume fruta y verduras delante de ellos. O cuando lo hace, hace comentarios como, uf, bueno, me como esto aunque no me guste mucho. O las caras, ¿no? Eso es importante. Nuestros hijos aprenden por imitación y la asociación que le hacen a ese alimento es sumamente importante. Cuando nosotros le decimos, comete la verdura, que luego te doy un postre rico, y ese postre rico es un dulce. Entonces, es el premio, les estamos indicando que esa verdura, por ejemplo, no es rica. Entonces, hay que tener cuidado con esos mensajes también. ¿Y cómo vencemos entonces? ¿Y cómo les ganamos a los niños caprichosos? ¿Qué papel juegan los padres o los adultos referentes? Bueno, esto es súper importante. Primero, y como fundamental, es dar ejemplo. Segundo, intentar asociar los momentos familiares de amor, de compartir, de salir el fin de semana a la playa, al parque, donde sea, con alimentos saludables. Por ejemplo, frutas o palitos de zanahoria, que esto les suele encantar. Entonces, es importante que ellos dispongan de esa oportunidad de acceso a esos alimentos y que los tengan siempre a la vista. Luego, intentar reducir el máximo posible los productos ultraprocesados. Galletitas dulces o saladas, pero que sean como mucha sal o con mucha grasa. Jugos en general. Bebidas que no son de todo aconsejadas, como gaseosas. Luego, ¿qué más? Papitas. Todas estas cosas pueden generar muchísima saciedad y son muchas calorías en muy poquita porción. Y eso hace que luego no tengan hambre de comer la comida de verdad, que es la saludable, que es la que tiene aspecto de comida. Tú me imagino, tienes muy bien educadas a tus dos hijas, ¿no? Sí, un poco. ¿Y qué hacen tus hijas, por ejemplo, en la escuela? Mira, ¿en la cantina o les das las meriendas tú? ¿Se las preparas? ¿Qué consejos le transmites a tus hijas, por ejemplo, cuando van a un cumpleaños? Bueno, yo, hay, claro, diferentes cosas. Normalmente ellas no suelen comprar en la cantina, llevan de casa siempre. Siempre. Y les pregunto, hacerles partícipes de qué es lo que te apetece comer, qué es lo que te quieres llevar y más o menos asesorarla, ¿no? Y guiarlas en la versión más saludable. Mi hija decidió un día llevar brócoli. ¿Brócoli a la escuela? A la escuela. Y, claro, ahí fue. Qué sorpresa de haber causado. Sí, sí. Muchos no habían probado nunca un brócoli en su vida. Otros decían que era un asco y ella lo comió a gusto, ¿no? Y, claro, cuando me vino y me dijo, mi compañerito me dijo que el brócoli era una porquería. Pobre. Le dije, no le hagas caso a esas palabras. Eso es porque a su gusto personal no le gusta. A ella le pasa con el tomate. A ella no le gusta el tomate y no le obligamos. Porque vamos a generar el caso contrario. Capaz que si nosotros le obligamos a comer algo que no le gusta, a largo plazo nunca más se anime a probarlo. Si nosotros toleramos que no coma eso, ¿sí? Y se lo presentamos de formas diferentes o no, o dejamos que el tiempo pase y siempre lo tenemos presente para que siempre lo pueda tener la opción de probar, algún día capaz que se anima y como no tiene ningún mal sentimiento asociado, lo consuma. Claro. Entonces, le hice el símil de, a ti no te gusta el tomate y no pasa nada, no significa que no sea rico. Y a él no le gusta el brócoli y no pasa nada porque no significa que no sea rico. Entonces, lo entendió perfectamente y sigue llevando sus viandas saludables. Claro. Y me gusta lo que me contaste y que se lo digas a la teleaudiencia, que tu hija es cero falta. Y la maestra de tu hija te felicitó a ti porque es la niña más sana de toda la escuela. ¿Es cierto eso? Sí. Bueno, ahora llevamos poco curso, pero las maestras anteriores... Anteriores, por eso. Sí, decían que a final de curso era la que se notaba que tenía muchísimas menos faltas y que no se solía enfermar, a diferencia del resto. Qué importancia que tiene la alimentación, Raquel. Sí. Y decimos siempre, somos lo que comemos. Efectivamente. Y tu hija no se enferma y tu hijo es cero falta. Entonces, claro. Pero porque las has educado, las has educado a las dos. Claro. Es siempre desde la tolerancia y desde la comunicación. Es importante darles opciones saludables y explicarles el por qué no está bueno que consuman de forma habitual productos ricos en grasas, sal, azúcar. Que a ellos les encanta, porque a todos nos encantan. Están hechos con esa finalidad. Claro. Sí, pero sabemos que no es una buena opción. Integrarlos en la cocina. Qué bueno. Que compren con nosotros. Que elijan qué verdura quieres hacer. Qué lindo. O vamos a tocar esta, a ver cómo huele. Mira, esta está de temporada, que es mucho más rica. La fruta bien dulce. ¿Cómo la hacemos en casa? ¿Cómo la prefieres? ¿La hacemos salteadita? ¿O la quieres, por ejemplo, no sé, en un guiso? ¿O se la ponemos a unas croquetas? Cosas siempre asociar con sabores, por ejemplo, que a ellos les guste mucho con uno que no les guste tanto. Esto potencia que el que no le guste tanto se sume al de si me gusta. ¿Sí? Raquel, la verdad que nos has dado una clase y te felicito como nutricionista y como mamá. Muchísimas gracias. Y te tenemos próximamente acá en desayunos. Bárbaro. Un placer. Damos vuelta a la página, nos vamos al consultorio dermatológico.